Seguimos con más de Dígalo Aquí, estamos conversando con el diputado Mario Cáceres, diputado nacional por el departamento de Itapúa, quien es presidente de la Comisión de Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados de Paraguay. Hablábamos un poco de la actividad que se generó ayer en Paraguay con Lilia Tintori, en donde no solamente le dieron un espacio a ella para que planteara la situación política que vive actualmente Venezuela, la situación de los presos políticos, sino también sobre el exhorto que hizo la Cámara, la cual vamos a cerrar en un rato. Dejaba en el segmento anterior algo importante sobre Mercosur, postura de Paraguay, se le une ahora Argentina y Brasil, que es una potencia importante y que siempre ha sido un aliado político del gobierno venezolano, pues está tambaleando con un tema también político interno de su país. ¿Podrían darse cambios dentro de Mercosur en función de presionar con el fin que haya realmente respeto a los derechos humanos en Venezuela? Bueno, yo creo que lo de mi país, al menos creo que habla por sí solo. Era la declaración que ha hecho la Cámara de Diputados, exhortando inclusive al Poder Ejecutivo y el hecho de que la señora Tintori haya sido entrevistada o fue atendida por el propio presidente de la República. Ahí lo estabas viendo, de que fue primera plana en los periódicos más importantes de mi país. Yo creo que habla por sí solo. Ahora bien, lo que planteó el presidente de la Argentina, Macri, en el sentido de que se aplique la cláusula democrática, yo creo que si no se cumplen aquellos presupuestos democráticos dentro de las elecciones, yo creo que corresponde. Al Paraguay se le aplicó cuando hubo un juicio político la cláusula democrática, ¿verdad? Se le suspendió. Bueno, yo creo que si un país en unas elecciones o por otros hechos antidemocráticos incumple, yo creo que el Mercosur debería tomar medidas también en casos similares al respecto. Hablábamos un poco de cuál fue lo estipulado dentro de la Cámara de Paraguay. Hablábamos del exhorto que se hacía al respeto de las libertades civiles, del derecho y la voluntad del pueblo. Quiero leer un poco parte de lo que señalaban dentro de este comunicado, en donde hablan y declaran en seis artículos diferentes puntos. Número uno, mantener su posición en cuanto a la vigencia de la democracia en función de derechos humanos y libertades individuales, que ya lo hablábamos. Número dos, condenar el asesinato del secretario regional del partido Acción Democrática, Luis Manuel Díaz, así como la violación de libertad de expresión, de opinión y pues todas las libertades que constituyen elementos esenciales para el funcionamiento de la democracia. Tres, instar al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a propiciar el ámbito multilateral universal, un pronunciamiento sobre la plena garantía de derechos humanos. Cuatro, exhortan a Venezuela a dar cumplimiento a las disposiciones del protocolo de Ushuala sobre el compromiso democrático del Mercosur, tal y como lo hablábamos. Y cinco, enviar una copia al presidente de la declaración de la Asamblea Nacional. Pues más allá de hacer cumplir y comunicar esto. Creo que el punto uno y el punto cuatro es muy profundo. Son determinantes. Determinantes, porque en el punto primero habla sobre el tema de manifestar una posición a favor de la vigencia de los derechos individuales y colectivos. Son dos cosas, dos extremos diferentes. Uno, con relación probablemente a aquellos que estén candidatos y a aquel el derecho que tienen los ciudadanos de la República de Venezuela de que se respete la voluntad popular. A nivel internacional, pareciera que Venezuela está en el ojo del huracán. Si bien es cierto, el tema ha ido agarrando cada día mayor centimetraje, mayor preocupación. Tiene que ver un poco por la falta de cuidado de las formas del gobierno de Maduro, en este caso en comparación de Chávez. Violaciones a los derechos humanos han existido durante muchos años, pero se cuidaban en las formas y era mucho más complicado hablar de delitos de lesa humanidad o de delitos violatorios de derechos humanos. ¿Cree usted que el 6 de diciembre habrá un accionar diferente de la comunidad internacional en función de las elecciones? Yo creo que sí. Yo creo que esos hechos se evidencia no solamente después, sino con hechos anteriores. Yo creo que la declaración del presidente electo de la Argentina, de Mauricio Macri, y los hechos que se manifestaron ayer en mi país hablan por sí solos. Yo creo que hay hechos anteriores y seguramente hechos posteriores también que van a determinar por sobre todas las cosas el respeto a... Bueno, hay una comisión de expresidentes que va a Venezuela ahorita. Así es. Yo tengo colegas míos de que en el día de la fecha han ido como observadores también, verán. Pero el tema de la observación internacional es importante. Hemos visto cómo durante años la observación completa, no es solamente en el momento de las elecciones, el previo, las auditorías, las elecciones y posterior, que es todo un proceso que realizan un verdadero observador internacional, prácticamente se ha eliminado con el pasar de los años. Creo que desde hace nueve años no ha existido una observaduría completa en función del proceso en general, sino más ya de un acompañamiento y de una verificación. Vemos cómo UNASUR ha permitido observadores internacionales, pero con ciertas limitaciones que se limiten al hecho del día y sin hacer mayor análisis. Que solamente, este creo que está permitido, como dijo ayer la señora Lilian Tintori, para ver de que solo ante a los representantes UNASUR, verán, entonces yo creo que el tema de los observadores no podés limitar a otros. Pero también considero que el tema de los observadores no te garantiza también de que no haya algunas irregularidades, por ejemplo, en las elecciones, verán, no podés ir a cubrir todo el ámbito de los lugares electorales con observadores, imposible. Claro, pero quizás alguien que esté durante todo el proceso, que sea independiente, pudiera hacer ver situaciones irregulares, que obviamente si no lo hay no existen. Yo creo que sí, yo creo que algunas situaciones irregulares de que ocurran y de que muchas veces uno solamente en el ámbito casero, ahí eso se nota, verán. Yo creo que para eso la presencia de los observadores es muy importante. Pero yo lo que creo que no garantiza el hecho de hechos irregulares que puedan ocurrir, verán, hechos irregulares que puedan ocurrir, creo que muchas veces no van a estar en la percepción de los observadores. Pero reitero, yo creo que es muy importante la presencia de los observadores. Hablemos del 6. Más allá de que estará en el ojo de huracán a nivel internacional Venezuela en función del proceso electoral, ¿cree usted que se vaya a generar un cambio democrático, que haya realmente un cambio dentro de lo que es la Asamblea Nacional Venezolana? Sí, yo creo que sí. Yo considero que sí. Los cambios vienen cuando el pueblo muchas veces está hastiado, está hartado de algo, de algunas irregularidades, de injusticia, cuando las cosas no le van bien, cuando las fórmulas económicas aplicadas no le satisfacen al pueblo. Y hay muchos factores. En mi país nosotros tuvimos hace 20 días atrás unas elecciones y se dieron algunos hechos así que creo que se impone un análisis profundo del comportamiento del electorado, de la ciudadanía, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía? Y la ciudadanía cuando piensa de una forma o quiere un cambio, normalmente hoy dirime sus querellas en las urnas. De eso te aseguro. Usted ha hablado de puntos importantes de cambios dentro de la política de Paraguay, ¿cómo se han ido convirtiendo en un ejemplo a seguir en función de la estabilidad democrática de la región? ¿Qué hacer para llegar allá? No solamente llegar, sino mantenerse y que sea la democracia la base para poder construir una sociedad, sobre todo en América Latina. Primero tenés que tener un órgano electoral. Nosotros tenemos allá un tribunal superior de justicia electoral que es muy creíble. Eso por sobre todas las cosas. Ahí dentro si te pones a hurgar las noticias también de ese organismo, hay algunos hechos irregulares, pero no con relación al tema de las elecciones. Esa es por sobre todas las cosas. Cuando tenés seguridad de que la gente te va a estar resolviendo este tema, yo creo que esa es una de las instituciones más fuertes que nosotros tenemos. Otro es el tema de las libertades públicas, por sobre todas las cosas. Si le abrís los medios de comunicación, no le coartás a la gente de hablar, de opinar, de expresarse, ese es otro de los factores fundamentales. Y el que no tiene nada que esconder no tiene nada que temer también. Entonces yo creo que esas son reglas básicas y son principios fundamentales por el cual está sustentada la democracia. Yo creo que en Paraguay eso ha hecho de que realmente funcione porque normalmente ahora hay elecciones ya sean las internas de los partidos o también las elecciones nacionales y no encontramos así hechos de grandes impugnaciones o como lo decimos allá, no hay trampas. Entonces eso hace de que la democracia sea más estable por sobre todas las cosas. Bueno, muchísimas gracias diputado por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que rescato esos dos puntos que usted señalaba para empezar a establecer nuevamente democracia. La institucionalidad que debe reinar en todos los poderes y por supuesto el respeto a las garantías colectivas e individuales. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a usted. Era Mario Cáceres quien es diputado del Congreso de Paraguay hablando un poco de la visita que tuvo Lilian Tintori el día de ayer, del exhorto que le hicieron al gobierno de Venezuela y la postura que ha tenido el presidente paraguayo con respecto a las elecciones y con respecto al proceso que está viviendo Venezuela actualmente. Hacemos pausa. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!